Pues a partir de ahora en Teleca, el Callejón del Corto. Hola amigos, bienvenidos al Callejón del Corto, una semana más. Me voy a poner un poco por aquí porque Gorka ha hecho el plano así. Uy, me voy a apoyar aquí. Tú lo que tienes es acércate a las chicas, hoy no los conocemos ya. Bueno, toda la planificación que llevé he hecho la mierda. Así que, bueno, aquí tenemos a nuestras invitadas de hoy. Bienvenida Maribel, bienvenida a Berche. Estas dos chicas que os hemos traído hoy son las irresponsables del bar de copas Chahiz en Carabanchel. Y vienen a contarnos un poquito qué actividades tienen. Hombre, antes de nada, y me gustaría preguntaros, ¿cómo os han ligado para meteros en eso del ciruelo flickcinema? ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? ¿Qué? Eric, es el culpable de todo. Ese, pero cuál, ese que me mete la mano por el culo y me la saca con la garganta y dice cosas... Espera, espera, espera. Lo mismo que diste calzado. Ese mismo, ese mismo. Menudo, menudo, menudo engendro. Oye, contad un poquitito para que no sepa la gente qué es el Chahiz y qué actividades tenéis. Tú, Maribel, por ejemplo. Te he tocado. Es un garito de Carabanchel, lleva como 23, 24 años abierto y hemos tomado ahí un poco las riendas, Merce y yo, hace como dos años. El día 14, hace dos años de mayo. Y nada, pues estamos ahí peleando por hacer mil cosas y por levantar un poco el barrio, porque un poco el garito ha sido emblemático durante muchos años y hay que levantar el bar y el barrio. Está un poco muerto, la verdad. Digo hasta que sí. Oye, que además de lo del maravilloso ciruelo Freak Cinema, que recomiendo a todo el mundo que vaya, que este viernes, lo vamos a petar, viernes, este viernes a las 10 de la noche, la calle Eugenia de Montijo número 9, pero que aparte de eso tenéis otras actividades, como clase de inglés... Eso tenéis cuenta Merce, tenemos conversación de inglés los primeros jueves de cada mes y bueno, pues siempre va una persona a dirigir un poco la conversación, luego también tenemos fiesta de carnaval, aparte del inglés, mucha fiesta, mucha fiesta, en el bar mucha fiesta, todo lo que sean fiestas, ahí estamos, hasta las 6 de la mañana, tranquilamente, vamos. Hasta las 6 de la mañana. Oye, y además que lo sé yo, que tenéis dentro como una especie de terracita granaina de 70 metrazos, donde te puedes ahí acolchar, puedes hasta fumar y todo. Sí, eso en invierno la tenemos abierta así con, vamos, con un tejadillo, una gona que hemos puesto para la lluvia y todo este tema, para poder fumar ahí y en verano se está de lujazo, se hace como un microclima y se está... Claro, porque ahora mismo los chicos, si salen a la terraza, pues se le quedan los cojoncillos, pues como mitofoncores. Mucho menos que en la calle, como está así como recogida, mucho menos que en la calle, estamos por ahí que en la calle. Y es doloroso. Oye, más actividades, ¿no habéis pensado en, por ejemplo, hacer puenting en el váter? Tirarse desde el váter al puente y hasta la bandosa de abajo. Pregunto, ¿eh? Yo pregunto. No, esto fue una iniciativa de Maribel, pero al final lo tenemos todo muy cuajado todavía. Bueno, oye Raúl. Dime, cuéntame, te entra. No, no, que cuentes tú también algo, hombre. No, ya te dejo ver un poco. Yo tan suelto, macho, te voy a dejar a ti haciendo entrevistas. Venga, te dejo ver un poco, venga. Bueno, chicas, además, bueno, aparte, esto es un bar, claro, evidentemente, tenéis mogollón de actividades, mogollón de historias, pero contarnos cómo está yendo en concreto el ciruelo de los free cinema, que es un poco el tema que nos ocupa. Pues gracias a Tariq, Eric, este del que te he hablado antes, la verdad es que eso lo está currando mogollón y desde el primer día de muestra y tal ha habido muchísima gente que ha venido de todo Madrid. La gente está encantada, no paran de mandarle cortos, eso lo sabe él mejor que nadie y bien, yo creo que está siendo todo un éxito, la verdad. Pero antes de esto habéis tocado el tema de los cortomentajes. De cortos, no, hicimos un, hizo Eric. Hicimos un intento, un intento de que la gente se convierta en cortos y tal, pero no, la verdad es que no se animaban por fin a hacerlo, o sea, necesitábamos a alguien que lo moviese bien, como es Eric. Y antes de esto también proyectó él con Diego. No, con Diego, 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 con Diego. Sí, eso fue una cosa aislada y ahora ya, pues bueno, pues cada primer y tercer viernes de cada mes se repite el ciruelo. Tenemos ahí el ciruelo, ¿no? ¿Cómo se vivió el pequeño incidente de la primera muestra? Pues bueno, porque realmente, vamos a ver, alguien se desmaya, se parte dos dientes y no pasa nada, hubo mucha tranquilidad y se lo atendió muy bien en el momento, pero el rollo, ambulancias, sirenas, policía, montando un cristallino, arena, arenas, parecía que, yo que sé, que se había caído el chahizo, que haya pasado algo gordísimo, no haya pasado nada. Un chico se ha desmayado, se van a llevar al hospital y ya está. Claro, oye, ¿cómo os parece cómo han reaccionado los medios? Igual se han pasado un pelín, no más. Pues sí, yo no sé ni de dónde han sacado tanta información, hemos salido hasta en el ABC y no entiendo de dónde ni cómo ni... Ni por qué. Claro, claro. Ya sabes, ya sabes, ya sabes como la presa, te entra, que esto, lo que no saben se lo inventan. Sí, sí, bueno, pues para eso está, y sobre todo hoy en día, ¿cómo están las cosas? Ya lo sabes tú. Oye, por cierto, quería dar un saludo aquí a todos los antidisturbios, esa buena gente que ayer desalojaron a gente pacífica que solamente quería en la Puerta del Sol reunirse y hablar. Nada, solo quiero decir que cuando acabe el programa me voy a ir a todas y cada una de sus casas y me voy a hacer caca dentro de sus cascos. Esa es mi venganza. Y así mañana cuando vayan a trabajar para golpear a la gente, pues dirán, hostia, qué calentito está el casco. Tiene como tropezones. Tiene como tropezones, sí señor. Sí señor. Oye, otra cosita es que en el chaiz, que me he enterado yo también, que tenéis muy buena comilona. Muy buena comilona, muy buena musicona, muy buena, muy buen ambiente, muy buena onda, muy buen de todo. En el chaiz está de maravilla. La verdad es que yo miro trabajo allí, vamos que lo llevamos nosotras y tal y cual, y estoy mejor que en casa. Me lo paso pipa, la verdad. Joder, qué guay. Oye, que no te iban tus hijos. ¿Qué, qué? Que no te iban tus hijos. Mi hija viene de marcha, a ver, tengo que ir para allá también. Sí, bueno, pues entonces estupendo. Oye, y desde aquí un besote a Amar, que es otra compa vuestra. Hombre, a Amar y a Tatiana, que son las dos camareras ahí estrellas. Que supongo que son las que se han quedado currando hoy, porque aquí a vosotras los veo. No, están otros socios, Luis, así que curáis de diario. Sí, a ese le mandáis un saludo, a ese no. Ah, sí, sí, a Luis, sí. Saludid, saludid. Bueno, Luis, pues otro saludo para ti, claro que sí. A los tres, a los tres. Bueno, monstruo, no sé cómo vamos de tiempo, que eso lo llevas tú. Vamos, sí, vamos a ir poniendo el vídeo ya. Muy bien. Vamos, hemos preparado un pequeño vídeo de un reportaje que hicimos allí en vuestro local, del Cielo de los Felicinema. ¿Del segundo? La segunda muestra, no en la que la gente se desmaye y se rompe los dientes. No, fue la siguiente, que por cierto, el responsable de que se desmayara, el director, Fran, va a salir también en el loco. O sea que está completa la cosa, ¿no? Sí, sí. Oye, pues yo qué sé, corca, cuando usted quiera, caballero. Ponernos el vídeo. Ciruelo Freak Cinema, segunda muestra de cortometrajes gamberros y bizarros. En la primera entrega, un tío se dejó la piñata. Sí, literalmente. Le impresiona tanto un corto, que se dejó dos piñacos ahí en el suelo, el pobre muchacho. ¿Cómo lo van a superar? Si salió una está en el ABC. ¿Habrá que verlo o no? Pues para eso vamos para adentro. Bueno, estaba tomando aquí una cervecita y me he encontrado con uno de los descelebrados que presentan cosas en este certamen. Woody Alien, ¿verdad? Sí, Woody Alien, sí. ¿Qué nos traes Woody Alien? Pues aquí vamos a ver una trilogía que se llama Pa' Ir Pa' Allá. ¿Perdona, Pa' Ir Pa' Allá? Pa' Ir Pa' Allá. Pues no lo sé, yo es que no soy de aquí. Pa' Ir Pa' Allá. Pa' Ir Pa' Allá, sí. Es sobre un conductor ansioso que va en su caravana por las carreteras de Albacete, acompañado de un cerdo de peluche, y va pues, va pa' allá. Está rodado en las pedanías cercanas a Albacete. Yo conozco más Villarrobledo. Pero antes de irnos, podríamos jugar un poco, ¿no? Hace un par de años hicimos una especie de documental sobre YouTube con la gente más destacada en ese momento. Que hacía videoblogs, gente que hacía cortos, también estaba la gente de Qué Vida Más Triste. Y nada, la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Ahora todo el mundo puede hacer un corto, aunque no tenga ni idea. Y además ahora con las cámaras de alta definición, ahora incluso quedan bastante bien los cortos ahí. Por último, te lo tengo que preguntar, ¿qué opinas de esta muestra de cortos? Y sobre todo, ¿de su estreno con pérdida de piezas dentales incluidas? Pero no sabía si era un poco como leyenda. Yo digo, a lo mejor es una... No, es verdad. Salió en el ABC. Lo que sale en el ABC es todo verdad. Yo creo que a ver si esta noche lo superamos y aquí alguien se parte la crisma, yo qué sé. Bueno, nos han chivado que el ideólogo, idealista, ideario y director de esta fricada está en el baño. Vamos a ver qué se cuenta. Uy, ¿te pillamos liado? Sí, mamá, es que la gente está muy mal. ¿Cómo se te ocurrió esta... Es... Es... Esto. A mí siempre me ha encantado ver cortometrajes. Yo me acuerdo de cuando no teníamos toda la movida esta digital para poderlos ver en casa. Los grabábamos todo en analógico y los veíamos en un bar con amigos y tal y nos lo pasábamos teta. Y entonces, como eso se ha perdido, pues yo me he dicho, joder, pues ya, ¿por qué no volver un poco al activo, no? Y ver cortos con la demás gente, ver cortos en grupo que mola mucho más. Escuchar las risas, escuchar... Se dice, ¡ah, vaya mierda! Claro, las risas son que se caquen en la puta por la mierda, ¿qué es? Claro. Aunque se desmaye al... Claro, a eso íbamos. En un principio me chocó porque me decía esto es una putada lo que le ha ocurrido al chaval que se desmaye, que pierda el conocimiento y encima que pierda dos piezas dentales. Pues una putada muy grande que por otro lado ha dado publicidad, así que no sabría cómo decirte cómo me siento. ¡Ayuda! De todas formas, el chico Gorka que iba a venir hoy a presentarnos le ha salido un curro y me ha dicho que no puede. Él me ha dicho que ha pillado un curro y no podía venir. Otra cosa es que le haya dado otra lipotimia que se haya cagado, que eso ya no lo sé. El que se dejó la piñata se llamaba Gorka. Gorka se llamaba... Bonito nombre. No, no, Gorka, perdona. Ah, Gorka. ¿Te he dicho Gorka? ¡Borka! Estoy siempre en su cabeza. La... Entra ya, deja alguien a ver. Está ocupado. Puedes mear, puedes mear. En principio va a ser una temporada hasta el verano, hasta junio. En junio ya haremos un festival a Itocho. Si la cosa ha ido bien, pues sigue después del verano y habrá continuidad, que yo creo que en principio sí. Si ha sido un fracaso, pues entonces a la mierda y no... Y no hay ni un triste jamón para el ganador, ni un premio al Mejor Actor Revelación, ni nada de eso. Claro, lo que voy a hacer va a ser una especie de movida de votos, todavía no, más adelante, para que la gente pinche los votos, los cortos que más le han gustado y luego tengan un pequeño estipendio, ¿no? Al final de toda esta temporada. Nos despedimos, pero hoy tú, ya que estás aquí, me podías dar placer o tal. Venga, tampoco te voy a hacer un feo. Pero, ¿te habrás lavado la colita? ¡Qué fenómeno tan atmosférico! No, no. ¡Qué fenómeno tan curioso! No, no, atmosférico y tan curioso. ¡Qué fenómeno tan atmosférico! ¡Joder! ¡Qué fenómeno tan atmosférico! ¡Qué fenómeno tan atmosférico! ¡Joder! Se me sigue sentando gente rara al lado. Este ser también ha traído algo. ¿Qué nos traes? Pues, bueno, he traído un corto de evaluación final que, bueno, yo hemos definido un poco como la experiencia definitiva en suspense académico. ¿Cómo es? ¿La experiencia definitiva? La experiencia definitiva en suspense académico. Bueno, básicamente es la historia de un profesor y un alumno que le enciera al profesor, lo secuestra en su propio despacho y le tortura para que le cambie la nota. Y ahí hay algún que otro corte, algún que otro latigazo. Tengo una reclamación para usted, profesor. De momento está moviéndose relativamente bien. Llevamos ya más de una decena de festivales. Pero también por la temática un poco de terror gay que tiene el corte también en algún que otro festival de cine gay o cine lésbico. También lo están cogiendo. Estuvo en el fancine gay de Extremadura. ¿Qué opinas de esta muestra de cortos? Pues a mí me parecen geniales, o sea, me parece sobre todo muy divertido porque tienes la oportunidad de estar con los dos directores. Conoces gente, ya digo, y a mí me parece que es estupendo. Además por el ambiente, pues eso, tomándote tranquilamente una cerveza o tomando algo, pues me parece perfecto. Porque a ver, si dicen todas las chicas de la oficina que me parezco que soy clavado a George Clooney, pues por algo será... Y fuera de aquí, cojones, te quiero de la tele. Se proyectó y en la parte del final, donde hay un poco de mayor impacto visual, una persona del público se desmayó y perdió dos piezas dentales. Y has hablado con el pobre muchacho, te guarda rencor, te quiere, te quiere partir la cara... No creo que me quiera. Amor no, ¿no? Amor no creo que sea. No lo conozco. Una de las cosas que quería hacer era conocerlo en persona. Pero no ha podido venir. Es un caso aislado. Es la primera vez que ocurre algo así con nuestro trabajo. En el estreno sí que es verdad que hubo una persona que tenía fobia a la sangre y se salió mareada. El terror gótico no es de sustos, no es de miedo. Hay una parte que es muy preciosista y otra parte que es más bizarra. Entonces, claro, cuando te ponen una referencia primero más suave, el efecto de choque de la siguiente ejerce más fuerza. ¿Qué opinas de cosas como esta? Bueno, es bastante friki bizarro que se hagan estas cosas. Sobre todo iniciativas de este tipo, si hubiesen más, se podría rodar más y mostrar más trabajos. Hoy voy a ver el corto, que no lo he visto, y como me rompa un piño o me rompa cualquier cosa, me lo vas a pagar. Lo sabes, ¿no? No, no lo sé. Ah, pues hablando de eso, ¿no te ha pasado factura ni nada? De momento no. Se lo pasan a la productora. Ni siquiera era ya un depredador. Azacel se encargaba de que no lo fuera. La comodidad de la alta sociedad me había convertido en un algazán. Y solo era el lobo que esperaba en su cueva que le trajesen a Caperucita Roja, servida en bandeja de plata. Y hasta aquí la segunda muestra de cortometrajes frikis y bizarros Tiruelo Freak Cinema. Al final no he vomitado, no me he roto ningún diente, no me he partido ningún dedo, pero ya me lo he pasado piruleta, con unos cortos chupi lerele, Juan Pelotilla. Así que ya sabéis, el próximo viernes 17 de febrero, aquí, Bar de Copas Chaiz, en Eugenia de Montijo 9, la tercera edición. Y me voy a mi casa, que ya se me está ciego tarde. Bueno, amigos, pues este fue el reportaje que hizo nuestro amigo Gorka. Ya sé que os gusta que haga yo los reportajes, pero no puedo estar en esto, amigos. Entonces nuestro amigo Gorka se fue ahí al cine de los free cinema e hizo este pequeño reportaje, yo espero que os haya gustado. Y ahora vamos... Pedazo de reportaje. Pedazo de reportaje, ¿eh? Y lo pasamos piruleta el día de hoy, me acuerdo. ¿Tú también estuviste por ahí? Sí, estuve por ahí, sí. Joder, macho. Estás en todas, ¿eh? No me pierdas ni una, ¿eh? Bueno, pues ahora hemos cambiado totalmente de tercio y ya tenemos otra entrevista nueva porque hoy tenemos un corto que promete. Se llama Un tipo que no es Andy Warhol, se comió una hamburguesa. Y tenemos aquí a su directorio, unos colegas que han venido con él. Por favor, enséñanoslo, mira. O sea, flipad cómo tenemos hoy esto, ¿eh? Un aplauso para esta gente, ¿no? Por lo menos. Gracias. ¿Ves cómo se escuchan en mono los aplausos? Pero porque son un montón de monos aplaudiendo. No teníamos pa' público. Son monos de laboratorio. Bueno, aquí tenemos al pedazo de director que ha hecho este corto que ahora veremos. Carlos, cuéntanos un poco toda esta panda que ha venido contigo. Preséntalos, preséntanos el corto y hagamos el corto y todo su rollo. Bueno, pues primero ha venido conmigo Lenny Smith, que es uno de los actores del corto que tuvimos allí y además es un colaborador nuestro que trabaja con nosotros en otras historias que hacemos. Y también he venido con Fernando Melero y con Andrés Raffaelli, que son dos socios míos con los que estoy empezando ahora mismo un proyecto nuevo, que es un sello audiovisual que se llama Men in Bird. Y nada, pues eso es un poquito. El corto efectivamente es una paranoia. Como su propio nombre indica. Sí, exacto, o sea, quizá ya desde el principio. El título, de hecho, está inspirado en un cortometraje de Andy Warhol, que también es una paranoia, aunque es más sencillita, simplemente se come una hamburguesa. Y bueno, y la historia surgió de un guión de un compañero, de José Miguel Aponte, y estuvimos trabajando sobre él y nos decidimos presentar a las 36 horas de supervivencia fílmica, que es un festival donde ruedas un cortometraje en 24 horas y lo editas en 12 horas. Y nada, pues ahí estuvimos al pie del cañón y la cosa que salió, la verdad, es que estuvo bastante bien. Que es esto que vamos a ver ahora mismo, ¿no? Bueno, amigo, preséntalo y nos ponemos luego al tajo. Bueno, estés tú. Pues nada, aquí podéis ver un tipo que no es Andy Warhol, se come una hamburguesa. Dentro vídeo. Unas pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de un átomo pueden implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, complicando la predicción a largo plazo. Buenos días. Me pone un menú de tamaño normal con hamburguesa, Coca-Cola y patatas fritas, por favor. Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto. Por solo 50 centimos más le podemos dar el menú grande. Sí, claro, lo que sea. ¿Por dónde iba? Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto. ¿Podemos ofrecerle el menú gigante por solo 30 céntimos más? ¿Me da lo mismo? Sí. Vale, deme el gigante. Los jueves fantásticos le ofrecemos la oportunidad de añadir a su menú un helado de poste gratis. ¿Lo quiere? ¿Y si es gratis por qué me preguntan? Es política de nuestra empresa. No podemos ofrecerle a nuestros clientes nada que no haya recibido su consentimiento expreso. Pero si ofrecérmelo es precisamente lo que está haciendo. Pón ese puto postre. Un sistema estable tiende... ¿Patatas fritas o aros de cebolla? ¿En serio? ¿Aros de cebolla? ¿Le he dicho aros de cebolla? Me ha dicho patatas fritas al principio. Entonces ponga las patatas fritas, por Dios. ¿Patatas normales o gajo? Normal. ¿Coca-Cola normal o cero? Light. ¿Quiere ketchup o mostata? Ketchup. ¿Helado de vainilla o chocolate? Chocolate. ¿Abellonas o nueces? Una de las mayores características de un sistema inestable es que tiene una gran dependencia de las condiciones iniciales. Una de las mayores características de un sistema inestable es que tiene una gran dependencia de... Desde el principio, mejor. ¿Cómo era? Ah, sí. Lo de las variaciones. Las pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden implicar grandes diferencias en el futuro de un átomo, complicando la predicción a largo paso. Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto, una órbita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se puede saber qué miras? Una de las mayores características de un sistema natural es que tiene una gran dependencia de las condiciones iniciales. ¿Cómo can't you hear my voice calling you loudly? I'm waiting for you. Come, come, my dear Come, come to me I'm waiting for you Try to film the war from life From me, from your reveries Try to reach the hope inside And look that I'm still waiting for you Wake up Try to send sounds around you Wake up Open your eyes and realize that I'm still waiting for you Please stop and try to send sounds around you Wake up and try to send sounds around you Wake up and try to send sounds around you Wake up and try to send sounds around you Bueno amigos, pues este ha sido el gran corto que nos traen estos muchachos No habéis entendido nada, ¿verdad? Perfecto, esa era la idea Bueno, pues yo lo primero que te voy a preguntar Porque claro, ya antes te he dicho que no te extendieran mucho Y nos lo has contado todo, nos ha jodido la entrevista Bueno, antes de empezar, perdonadme, centra Me vas a perdonar también Porque hoy nos ha faltado una de nuestras colaboradoras La señora Bea Nuestra chica de Albacete Lo más bonito que tenemos en el Callejón del Corto Desde aquí la saludamos que no ha podido venir hoy Y bueno, lo primero que te voy a preguntar es ¿Cómo es hacer un corto en 36 horas, macho? Uf, pues además me lo preguntas porque acabamos de hacer uno en 36 horas Es mucho estrés, pero es muy divertido Yo creo que realmente es una experiencia completamente distinta No tiene nada que ver, además las emociones se viven a flor de piel Ya en los cortometrajes se viven así Pero ahí es como pum, pum, pum Todo el mundo lo tiene que sacar adelante Todas las personas son muy importantes Porque si falla uno se cae todo de equipo Y además lo sienten mucho más Y hay una convivencia ahí muy importante Y sobre todo en estos festivales Que también va todo el mundo lo mismo En estos festivales hay 20 equipos que están haciendo exactamente lo mismo Y en localizaciones muy similares Te los encuentras, tal Coincides con uno y con otro Y se crea un feeling Y luego la fiesta final pues ese feeling ya termina Claro que sí Oye, una cosa Ese título, tío Tengo una pregunta doble Primero, ¿qué te fumaste? Para que se te ocurriera el título Y segundo, ¿me puedes pasar algo? Bueno, pues ese título viene primero por... Bueno, primero porque me gustan los títulos largos Soy un poco así Aunque el último cortometraje que hemos hecho Que es sidetrack Es una sola palabra O sea, que lo he corregido O sea, digamos que las palabras que le sobran al primero Le faltan al segundo Pero bueno Y viene un poco por eso Por el cortometraje de Andy Warhol O cortometraje o plano Porque es un plano secuencia Comiéndose una hamburguesa y ya está Y dije, pues ya está Pues un tipo que se come una hamburguesa Pero no es Andy Warhol Y punto Este es muy corto Fácil Un poquito más rayante Porque tú en el Andy Warhol dices Vale, pues se ha comido una hamburguesa Lo entiendo Perfecto No tiene más Oye, además, por cierto Que me han contado por ahí Una pequeña anécdotita Y es que la hamburguesa estaba Pero sabrosa, sabrosa Sí, la hamburguesa estaba horrible De hecho, según llegué al set Me pasaron en plan de Oye, la hamburguesa tiene que estar medio comida Porque primero vamos a rodar En el último plano, no sé qué Y digo, ah, vale, vale, vale ¿Qué mierda es esta? Era necesario el moho Pero Además que no Dio la casualidad Que no llevábamos las hamburguesas Y las tuvimos que comprar En el hostal en el que estábamos A un precio exagerado Y estaban malísimas Yo creo que nos dieron las sobras En plan de Ah, esto solo tiene las hamburguesas El caso es que el doctor Lo hace muy bien Porque parece que las disfruta Realmente La hamburguesa tiene una pinta en pantalla Ya le tiene que gustar, ya Sí, sí, sí Pero el tío estaba sufriendo Está claro Oye Dime, cuéntame Pregúntate a tu Raúl Ya, pues sí Voy a preguntar Que nos digan un poco La tribu esta que te ha seguido Porque bueno Tenemos aquí al señor Dependiente de hamburguesas Otra cosa extraña en el corto O sea, se ve un bareto Normal y corriente Y un tipo de un burger Y me está divertido A ver Entonces Fuiste a mucho burger Para prepararte el papel Es una de las cosas Más interesantes de mi personaje Es que él me llegó Y me dijo Tú eres el dependiente motivado Trabajas en un bar normal Pero tú has decidido Por tu propia cuenta Que te vas a montar un bar Con todos los menús De las hamburguesas Te vas a hacer tu ropa De hecho Al final No entraba Pero teníamos previsto Que se viera al hombre Haciéndose su diseño De la camiseta Recortando los vasos Entonces es un personaje Que para lo poco Que por así decirlo Sale Tiene un trasfondo detrás Que es divertido Porque como dices No tiene nada que ver Dónde está Con lo que él Con lo que él se ha montado Oye ¿Qué registros hay que buscar Cuando uno no consigue Un Burger King para grabar? Te da cuenta Eso es producción Centramina Claro que sí Oye Estos chicos que te acompañan Fernando Lenny creo que también Andrés Tengo Que me sé yo de buena tinta Que estáis preparando también Una pedazo de serie Sobre una obra de teatro Con Teatraco a las 12 Que se llama No salgas que te comen Exacto Zombis Cachondeo Y gamberrismo Bueno pues Efectivamente Estamos preparando Con Teatraco a las 12 Una serie Está ahora mismo En plena preproducción Y estamos buscando financiación Vamos a hacer crowdfunding Vamos a darle bastante caña De hecho Estamos con todo el mundo Que podemos Explicando el proyecto Y bueno Es una serie Que se basa en dos personajes El Nota y Morales Que están atrapados en un desbar En un apocalipsis Lo que pasa es que Estos dos personajes Son un desastre total O sea Uno es un fumeta Que es un vividor de la vida Y el otro es un segurata Que Tres cuartos de lo mismo O sea también También es un desastre Y nada Pues esta serie La vamos a poner en marcha Dentro de nada O sea dentro de unas semanas Empezaremos a hacer cositas Y las iremos mostrando Y las podréis ver en internet Que bien, que bien Como me alegro De aquí De aquí de la mesa Fernando está metido en el ajo Hombre Por supuesto Por supuesto Al hablar al muchacho Aquí está todo Cristo Metido en el ajo De hecho Fernando y Andrés Nosotros tres Estamos formando Un sello de visual Que lo he comentado antes Que se llama Men in Bird Que lo podéis checar En Facebook Y en Twitter Y nada Estamos dando a tope Estamos además emitiendo Los rodajes en directo Estamos dando mucha información Y compartiendo todo Para que la gente También esté implicada Con el proyecto Y que realmente puedan ver Lo que hacemos Y que sea uno más Realmente Fernando, cuéntanos tú Pues nada ¿Qué vas a hacer en cámara? Hablar de Men in Bird ¿No? Men in Bird También Pues bueno Surge aquí Entre nosotros Con bueno Pues gente que Tenemos ganas Iniciativa De ponernos a tope Con el mundo audiovisual Y que bueno Pues no solo tenemos Proyectos propios Sino que aparte Participamos Pues en otros proyectos ¿No? En este caso El tema de Zombies Que animar a todo el mundo A que siga Pues nuestra página En Facebook Men in Bird Que ahí viene toda la información Seguir un poco La evolución Que va llevando el proyecto Participar Y bueno Noche de Zombies Oye que quien pinta esto ¿Eh? Bueno Y vamos a ver también Que nos cuente un poco Andrés Aquí a mi siniestra Cuéntanos Este hombre no es que sea Un nuevo colaborador del programa Que lo han puesto aquí al lado Amigos No Este muchacho viene también aquí A presentar sus cosas Así que Cuéntanos Bueno Hablando un poquito También de Men in Bird Y los proyectos nuevos que tenemos Este fin de semana Hemos rodado un corto Que se llama Sightrack Pero lo hemos rodado Más que todo Súper rápido En menos una semana Hemos hecho preproducción Rodas y postproducción Acércate un poco el micro Y bueno Nada El rodaje ha sido bastante fuerte El fin de semana Rodamos en Getafe Industrial Desde las 11 de la noche Hasta las 6 de la mañana Con un frío Súper fuerte Todos estamos abrigados Los que pasaron más frío Fueron los actores Que de verdad Me quito el sombrero Porque fueron súper Súper fuertes En el rodaje Y bueno Nada Estamos presentando el corto En el festival De No Todos Film Fest A ver cómo nos va Y bueno Yo estoy Ayudado bastante En la parte de producción Este Y bueno Nada Nos fue muy bien Y para el poco tiempo Que estuvimos De verdad Que nos fue súper bien Oye ¿Cómo se llama el corto? Para que la gente Se meta ahí En el No Todos Film Fest Para verlo Para votarlo Se llama SideTrack SideTrack Está en nuestra página De Facebook De Twitter Y bueno SideTrack Que como yo sabemos Surgir Y eso Como en castellano Como se escribiría Así pronunciándose SineTrack SineTrack Pues ya sabéis chicos SineTrack Madre mía Tienes un inglés De Cincinnati ¿Eh? SineTrack Sí, sí De Cincinnati Sí Bueno Que nos cuente también Lenny Un poco su experiencia Dentro de este nuevo proyecto Pues Como estaban contando Congelados El proyecto Muy interesante Porque además Toca un palo Que yo Pues que no Que no he hecho antes En cuestión de De misterio De quizás así un poco Sobrenatural De diferentes cosas Y eso El frío La anécdota Que yo cuento Que la gente no se cree Es cuando yo pido algo Para beber Y me dan un vaso Lo dejo ahí Y cuando me lo voy a beber El vaso está congelado Entonces Había que Había que medir El momento En el que dicen Ok Cuando la cámara Está grabando Hay que dejar de temblar Y luego ya Entonces podemos Podemos parar Y bueno Yo estoy muy contento Porque yo Soy más actor de teatro Estoy ahora empezando En el mundo de los cortos Y me gusta mucho Trabajar con ellos Porque son muy profesionales Se esfuerzan mogollón Lo llevan ahí Que se dejan la piel En los proyectos Y así da gusto Como quien dice Y tanto Claro que sí Hombre Una pregunta Voy a hacer yo Mira que se me ha venido Así de repente Porque Es para Lenny La pregunta Y es O sea Tu nombre es Lenny Smith Y a mí me sorprende Bueno Con esta pinta que tienes De venir de Matalascaña ¿Cómo? O sea Es nombre artístico O es tu nombre real Es nombre artístico Yo me llamo Me llamo Víctor Víctor Emilio Fernández Y yo cuando empecé Pues yo siempre he hecho Muchas cosas He escrito cosas He hecho dibujos Y cuando empecé A meterme en internet Y vi que todo el mundo Tenía un alias Pues me quise buscar uno Y la verdad es que El alias fue De lo más caprichoso A mí me gustan mucho Las palabras que tienen La letra L Y la letra N Y entonces Variando nombres Dije Oye Este me suena súper bien Y me dijeron Pues necesitas un apellido Y tal Entonces Sin más Como Fernández Es un apellido muy común En España Me busqué un apellido común En inglés Y dije pues es mí Como López Sí más o menos Y el caso es que funciona Oye La gente se acuerda De mí Por el nombre Es un alias Que se queda la gente Y oye pues me gusta Es como Jonathan Un gitano Solo Van más de actores Aunque entre los gitanos Estamos viendo también El Kevin Conner de Jesús Es un nombre que ahora Se lleva mucho Oye chicos Yo aquí tengo una pequeña sección Que suelo hacer con la gente Que viene Como vosotros Y es un pequeño test Que ¿Vas a hacer el 3D Centramino? Tengo ¿Lo hacemos después del vídeo? Vale Venga Vamos a ver el vídeo amigos Vamos a pasar el vídeo Y ya luego hacemos el 3D Centramino Que está deseando el pobre Se ha currado un test Mira que es más gente Uy De nuestras secciones habituales El Rincón Oscuro Que lleva nuestro amigo Gorka Que es cine de terror Caquita, friki, serie B Y esas cosas Se hace ahí sus cosas Sus movidas Está muy bien Podéis verlo en la pantallita Esa de ahí abajo Y bueno chicos Pues hoy El Rincón Oscuro Va de niños malos O sea que Vamos a disfrutar un poquito Con nuestro amigo Gorka Dentro del Rincón Oscuro Vámonos Ay madre mía Qué mal me encuentro Pero quizá ayer ¿Dónde estoy? Ay, 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 ay ¿Dónde va? ¿Y estas manos? Pero bueno Bueno vamos al lío Bienvenidos ¿Y esta voz? Al Rincón Oscuro Hoy vamos a Mira que raro me encuentro Y encima hace un frío aquí Que, que, que Mira yo me pido Estoy en la isla de Pascua Ah no, calla Que es un póster Hoy vamos a hablar De niños cabrones Niño Deja ya de dar por culo Con la pelotita ¿No? No, no Más cabrones Chavalín ¿Qué haces con ese cuchillo? Durante la época esta Que vivimos de terror asiático Ahí se usó mucho El rollito recurso Niño fantasma Para acojonar Especialmente Todo el mundo recordará A la perraca De Rinc Atención Spoiler Y esta niña Aunque era la de Pica Fantasma La que salvaban En plan Oh te hemos liberado De tu maldición Tu alma ya puede descansar En paz Y ella No, no Si yo lo único que quería era Joder Una peli resultona Que forró Al escritor del libro Porque está basada en un libro Si a alguien le gusta Este tipo de terror Debería irse A 1966 Y ver una película Que se llama Operazione Paula También conocida como Kill Baby Kill Que no Kill Bill Esta es una de las mejores películas Que gira en torno A la trama de una niña fantasma Es un básico Esto es así Esto es un básico O sea que verla Tenéis en Youtube Enterita Eso sí Para los que sepáis Itariano Me me gusta Pero Pasando lo que es Al tema de la cuestión En la que vamos Al de niños cabrones O sea no fantasmas Sino niños que realmente Son cabrones De una manera más directa Empezamos por Un clásico Un básico Que a mi todavía Me cabrea Me Me cabrea mucho Que alguna gente No lo conozca Que conozcan otras pelis De mis matemáticas Extranjeras Y no conozcan esta Es que me ignores ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho Ibañez Herrera La 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 Este tío era grande O sea, este tío hizo desde el 1, 2, 3 1, 2, 3 Hasta pelis de terror En concreto, 2 Si es que este es un grande, ¿por qué no ha hecho más terror? ¿Por qué no ha hecho más terror? Bueno, que me lío Luego que voy, ¿Quién puede matar a un niño? También conocida en el exterior como La Isla de los Malditos Le gustan los nombres así como chocantes a esta gente Bueno, va de una parejita que llega a un pueblo Y los niños están desquiciados Y se dedican a cargarse a los adultos Básicamente es eso Un película muy fuerte y muy brusca Chicho no da una explicación de por qué los niños se cargan a la peña Aunque con la introducción podemos deducir que es una especie de venganza Porque tiene una introducción esta peli De nada más y nada menos que 7 minutazos Que es una oda al malrollismo Que dices, hostia, que mal rollo, ¿no? Lo mejor de todo, realmente lo peor Es que la intro es real O sea, son imágenes documentadas De faenas que se les ha hecho a los niños A lo largo de momentos históricos La guerra de Vietnam Independencia de India La guerra mundial O sea, que es una intro malrollista Pero es cierta ¿Quién puede matar a un niño? Chicho Ibañez, herrador Peliculón Española Coño Los chicos del maíz Esta sí la conocéis, ¿eh? Esta sí la conocéis ¿Mi qué opinión? Pues los chicos del maíz Está basada en un relato corto de Stephen King Que escribió en una revista de estas de culos y tetas Básicamente los chicos del maíz Es una copia de quién puede matar a niños Oye, que aunque con esas A mí la peli me gusta ¿Sabes? Que es buena peli El único problema es la parte final Tiene un comienzo brutal Que a mí es que me fascina Pero de repente al final Cuando empiezan a aparecer los rollos sobrenaturales Y empieza a haber ahí ya un despliegue De efectos especiales Estos ochenteros con rayos Y ya se va todo a la mierda Sin embargo la peli tiene un buen desarrollo Además podéis ver a Linda Hamilton Bueno, a Sarah Connor Crucificada y haciendo un poco de Scream Queen La explicación para que los niños se vuelvan locos En este caso es una explicación religiosa Los chavales resulta que pertenecen a una especie de secta En la que se cargan a todos los adultos Y viven como los Amis Pero en plan cabrón Tienen una especie de leyes bastante jodidas Y adoran a un dios que se llama El que camina detrás de la fila El que camina detrás de la fila Ha hablado Lo más terrorífico de esta película Sin duda es Shaak Este chavalín de aquí Que bien lo hace el chaval Unos huevos el chaval Si es que tiene 25 palos el niño Pasa que por un problema hormonal Pues estaba pequeñajo Después de esto no hizo mucho El papel más famoso que tuvo Fue el del primo Eso En la familia Adams Hombre pues lo que es desarrollar tus dotes Actorales Un despliegue de actuación Un despliegue de ahí El método stalinaki Momento íntimo Así un poco en rollo íntimo Tengo un trauma con los chicos del maíz Porque de niño Con 10-11 años Soñé De estas pesadillas chungas Que además sabes que las estás teniendo Y dices Joder me quiero despertar Que me perseguían los chicos del maíz Para meterme un palo por el culo En The Children Película británica La excusa para el cabronismo De los chavales Parece científica Parece una enfermedad Hay un par de planos Que demuestran Pues que Que es Que es una Que tan enfermos También hay un poco de De crítica velada A la educación De los padres a los hijos Y tal Pero vamos Básicamente es por un virus Es una peli sin más Es entretenida Es brusca Aunque es de las más light Pero pertenece un poco Al rollo este Del nuevo cine Este de terror brusco El denominado Torture porn Y está bien Porque joder Los niños son muy cabrones Hablar de pelis De niños cabrones Y no hablar del pueblo De los malditos Es como Ir a hacer popó Y no hacer pipí El pueblo de los malditos Una peli de los 60 De toda la gente De un pueblo Se queda así Se queda dormida Si sabe por qué Y cuando despiertan Todas las mujeres Están preñadas Paren a unos chicos Bastante repelentes Y bastante asquerosos ¡Asqueroso! 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 Le dirían en el cole Si no fuera Porque tienen poderes Telecti 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 Porque tienen poderes Y pueden hacer Que te metas Un cuchillo jamonero Por el oído El pueblo de los malditos Original 1960 Pueblo de los malditos Remake 1995 Bueno, la siguiente película Es una rareza Que no sé muy bien En cuadras Y en niños cabrones Niños fantasmas Niños desgraciados Niños moñas Se llama El otro Va sobre dos gemelos No os cuento más Porque la tenéis que ver Es muy buena Un poco paranoia Pero está de puta madre Y por último Una película También perteneciente Al género este De torture porn Eden Lake En esta No son tan niños Los chavales Esos son una panda De adolescentes británicos Inadaptados Muy inadaptados Que parecen sacados Del programa Este... ¿Cómo se llama? Hermano mayor ¡A ver! ¡Ya me diga muerto! ¡Que me digan ya me diga muerto! Pues resulta que estos chavales Están decididos A amargarle el fin de semana romántico A una parejita De lo más mona De lo más ideal De lo más guay A la peli Pues está bien Es interesante Es divertida Es brusca Si sois un poquito Sensiblones Y o aprensivos Se os puede quedar Esta cara Y sin más Me despido No sin antes Invitaros A que os infectéis ¿Que os infectéis de qué? No os infectéis De cosas malitas Infectaros De Zombie World Un cortometraje De unos queridos amigos Que está a puntito De caramelo Podéis infectaros En esta dirección de aquí Ser amiguitos suyos En Facebook Zombie World Short Film En Facebook Me despido A ver si no me cruzo Con ninguna pelotita Porque ya se sabe Que detrás de la pelotita Viene el niño Madre mía Que perturbado está Gorka Bueno ¿Ha estado bien? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado el rincón oscuro? Sí, sí, sí Se lo burra No está bien Gorka Viva la perturbancia Vamos a ir directamente Al Ter de Centramino Bueno chicos Como todas las semanas Esto se contesta Muy rápidamente Tenéis que decir Lo primero que os salga Del cerebelo Y uno por uno ¿Vale? Empezamos por ti Carlos Luego Fernando Lenny Y luego tú Andrés ¿Ok? Venga pues vamos para allá Primera pregunta Un personaje de ficción Que os marcará en la infancia Spiderman Freddy Krudder Lenny Mortadero Batman Batman Siguiente Primer corto que os venga a la cabeza Y no va de vuestro Mimo A las 7 de la mañana Paso palabra Pasa la palabra ¿Tres? Depredador vs Batman Oh que bueno Es un corto tío Que bueno es Que bueno es Siguiente Una peli que no recomendaríais A vuestra madre Tic tac Tic tac Engajamos Paso palabra Yo no es Todas las de instituto Todas las de instituto Todas las de instituto Lenny Yo voy a decir Eragon Es una peli que no Que no ¿Y tú Andrés? Vale Toda la saga de Crepúsculo Vale Me ha gustado Vale Star Wars o Star Trek Star Wars a muerte Star Wars Star Wars Star Wars Oye y del 1 al 10 Ya para acabar ¿Qué puntuación le pondríais A la amenaza fantasma? ¿En 3D o en normal? Mes indisoluble Pues ambas palabras son sinagogos Perfecto No no espera que conteste No no pero esto para contestar Un 7 un 7 Que generoso es que el Carlos A mi me gusta hombre Un 8 Un 8 Un 4 Un 6 Por el personaje de Darth Maul Que es lo mejor de la peli Oye y tú Oye y no Pues yo creo que le voy a dar Un 3 Un 3 Muy bien Un punto para Darth Maul Que me gusta mucho Un 3 Un punto para Lian Nelson Por supuesto Y otro punto para Iwan Magret Las interpretaciones son cojonudos Salvo las del Jar Jar Poix Dios mio que personaje Oye ¿Tú hubieras hecho una prueba Para ese papel? No 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 ¿No? Que va que va Pues hubieras quedado tú Mucho mejor que el Jar Jar Binks Es que ese personaje No me gusta ni para mi Te lo digo con los dios en la mano Con lo bien que no me has portado Tú y yo Ándale un 7 y un 8 Me gusta el tío Me gusta Joder tío Esto si que son frikis Pero de los pastelitos Venimos de los zombies Que son jóvenes Oye no la has hecho La de vampiros Ah es verdad Y ya por último Zombis o vampiros Si que le has dicho ¿No? No Ah pues zombies o vampiros ¿Qué preferís? Bueno depende que vampiros Cuidado que te muerdo lo que tú digas Ten cuidado Ten cuidado No sabrás que te joven Que está aquí Que está mirando con ojitos No se ha tenido un problema Tonto No te has hito No te has hito Dale vale Zombis o vampiros En cine En general Sí en cine En cine zombies En el resto vampiros ¿Y el resto qué es? Muchas historias Roll por ejemplo Ah vale 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 Que ya nos metemos temas frikis Claro No vayas por ahí Que nos olvidamos Y tú Fernando Yo solo digo No salgas que te comen Y Lenny A mí me encantan los vampiros Pero yo zombies a muerte Ahí ahí Claro que sí Y tú Andrés Vale zombies Zombis total Andrés me ha caído muy bien Y tú Raúl ya que estás Yo joder pues Me planteas un A mí siempre me ha gustado Desde que yo siempre me ha gustado más Los vampiros Pero la verdad es que los zombies Voy a decir zombies Díga sí Díga sí Además para responder muy fácil ¿A quién no te tirarías nunca? A una zombie o a una vampiresa Y yo con eso pues contesta Y te sale solo A ver Centra Nos quedan solo dos minutos Así que les voy a hacer La última pregunta súper rápida Tenéis que contestar rápido Vale chicos No es como el TED de Centramino No es que tenéis que contestar Lo primero que os pase por la cabeza Pero ser breves por favor Yo esta pregunta Se la hago a todo el mundo Que viene por aquí Y es Quiero que me contéis Ese momento mágico En el que decidís Dedicaros al mundo del cine Cada uno en vuestra especialidad Bueno que empiezo por ahí Tiempo Andrés Espéramos contigo Venga El primer momento En el que de verdad Decidí a la final Estuve al cine Fue cuando vi No sé por qué Batman Dark Knight Peliculón Desde ahí No estaba tan seguro Pero dije Esto es lo que quiero hacer Y desde ahí Adelante me he ido para acá Es una gran película Es una película reciente ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Tú qué edad tienes? Por curiosidades 25, 25 Por el culo Te la estrujo Lo siento Es que me la he dejado a huevo Perdón Andrés Tranqui, tranquilo Bueno chicos Venga Seguimos por aquí Bueno Yo es que a mí me interesa mucho En general La creación ¿No? Yo también Igual que Lenny Dibujo Escribo Y he estado haciendo Todo ese tipo de cosas Entonces él tiene como Parecía lo Lo definitivo Parecía lo definitivo ¿Sabes? Como para combinar Todas esas cosas ¿No? Realmente ¿Sabes? Y tú me entiendes ¿No? Me entiendo perfectamente Entonces bueno Estuvimos Es que tengo una mirada Que se sigue Es que me pones tonto ¿Sabes? Estamos aquí No me concentro Dos minutos no tenemos Si estamos así ¿Sabes? Oye no me lo he hecho Si yo solo se la he chupado Que lo nuestro es amor No sexo ¿Sabes? Aquí hay otra cosa Entra Bueno que Y nada Hace Hace cosa de dos años Ya me imagino Estaba en Inglaterra Y había un colega Y yo quería hacer proyectos De estos Y hicimos una especie De videoclip cortometraje Una cosilla Y aquello me enganchó O sea dije Joder Esto realmente es lo que me gusta ¿Sabes? Mover a la gente Estar ahí Mover un proyecto Contar una historia Y a partir de ahí Pues ya dije Pues me voy a estudiar cine Y me voy a moverte con ello Y a hacer todo lo que pueda con ello ¿Y tú Fernando? Yo antes de todo Quiero darte un beso Venga Oye ¿Qué pasa? Pero con lengua Ahora me siento dolido Ahora te respondo Es que me encanta Gracias Tú también estás muy bueno Es que como luego soy interillego Pues a mí me ha dado igual Un pecho que otro Y yo me he dado Igual un pecho que otro Entra yo me acuerdo Responde o no te responde Responde, responde por favor Bueno La idea Yo siempre he sido un poco flipado De esto que se te va un poco la olla Sí, sí Nada más verte ya Cuando tienes la oportunidad De todas estas idas de olla Ponerlas en un programa de edición Y montar una propia historia Y montarte algo Pues a partir de ahí Me di cuenta de que Debía dedicarme al cine Y viéndote la cara Ahora más que nunca Quiero dedicarme al cine No sé cómo tomármelo Bueno, Lenny Venga, Lenny El cine tiene una magia Yo, sobre todo Por el público Eso se siente más en teatro Que en cine Pero tú estar currándote Un personaje Tener algo que contar Y darte cuenta Que le llegas a la gente Que la gente te está mirando Y eres capaz de transmitirle algo Para mí eso no tiene precio Te crea una adicción Y una necesidad De subirte a las tablas O ponerte ante una cámara Que no es comparable Sí, señor Te entiendo perfectamente Oye, voy a decir una cosa Ya antes de acabar Pero rapidísimo Que ya me están echando la loca Que hoy no tengo excepción De con dos pompones Porque es que no hay tiempo Le quiero dar un abrazo muy gordo A Nur Zarco Desde aquí Que me ha hecho un pedazo de dibujo Grabado Y que lo pondremos la semana que viene ¿Vale? La semana que viene prometido Con dos pompones Ahí con tu dibujito Vale Bueno, chicos Pues nada Vamos a ir despidiéndonos ya Que hoy ha sido un programa muy intenso Ha venido mucha gente Es central Sí, pues hemos hecho un récord Un récord brutal Hasta mujeres, ¿eh? Hasta mujeres y todo Pero es que hoy no ha estado viendo 25 personas Joder, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estamos? Estamos que luego salimos Así que Nada, chicos Vamos a ir despidiendo ya Porque si no va a salir José A cortarnos los pompones Bueno, pues hasta aquí El Callejón del Corto esta semana Espero que hayáis disfrutado Como disfrutéis todas las semanas Y ya sabéis Vosotros ponéis la tele Nosotros ponemos los cortos Hasta la semana que viene El Callejón del Corto ¡Bua! ¡Gracias! 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 Gracias.